En Tirintos reinaban Alcmena y Anfitrión, descendientes de Perseo. Alcmena era una mujer bellísima y el propio Zeus deseaba enamorarla. Como ella era honesta y fiel, al dios se le ocurrió la más pícara de sus transformaciones. Cuando su marido tuvo que salir a combatir contra los tafios, Zeus se convirtió en una perfecta réplica de Anfitrión. Fingió que llegaba de la guerra con todo su ejército y que más podía hacer Alcmena que recibirlo con amor y admiración. En el banquete, Zeus le relató a la princesa todos los detalles de las batallas en las que había participado el verdadero anfitrión. Y por fin llegó la hora de acostarse. Tanto amaba Zeus a la bella Alcmena que decidió no permitir la llegada del día, 72 horas duró esa noche interminable. Al día siguiente llegó al palacio el verdadero anfitrión. En lugar de recibirlo con entusiasmo, su esposa parecía extrañamente cansada y casi indiferente a sus caricias. Cuando comenzó con el relato de sus hazañas guerreras, Alcmena bostezó. Querido mío, le dijo, ya me lo contaste anoche. ¿Qué te parece si ahora vamos a dormir un poco? Al principio, el odio de anfitrión no tenía límites y estuvo a punto de matar a su inocente esposa. Poco a poco comprendió que ella no había tenido ninguna culpa y el mismo Zeus intervino para reconciliar a marido y mujer. Alcmena quedó embarazada de gemelos, uno era el hijo de Zeus y el otro era el hijo de su marido humano. Pero la diosa Hera, legítima esposa de Zeus, era terriblemente celosa. Como no podía enfrentar a su todopoderoso marido, trataba de vengarse en las otras mujeres y en sus hijos. Zeus había prometido que el primer descendiente de Perseo que naciera sería rey de Argos. Hera, con ayuda de su hija, la diosa de los alumbramientos, consiguió que el nacimiento de los mellizos se retrasase y en cambio hizo nacer siete mesinos a uno de sus primos, Euristeo. Así fue como Euristeo le quitó al hijo de Zeus el poder sobre el reino de Argos que le hubiera correspondido. Después de nueve días de trabajo de parto, Alcmena pudo tener finalmente a sus dos bebés. Primero nació Hércules, el hijo de Zeus, y poco después Ificles, el hijo de Anfitrión. Los bebés tenían diez meses cuando Hera decidió librarse para siempre del hijo de su enemiga y envió dos enormes serpientes, que se enroscaron en el cuerpo de los niños, apretándolos para triturarlos. Ificles se echó a llorar con desesperación. Pero Hércules tomó del cuello a cada una de las serpientes, como si fueran sus juguetes, y las estranguló con la sola fuerza de sus manitos de bebé. Cuando Anfitrión llegó a la habitación con la espada desenvainada, se encontró a los bebés jugando con los cuerpos de las enormes serpientes y sus últimas dudas se disiparon. Ese bebé era sin duda el hijo de un dios. La leyenda del héroe comenzaba a forjarse. Hércules creció hasta alcanzar, a los 18 años, la altura de cuatro codos y un pie. Un metro con 98 centímetros. Por ese entonces, en Citerón, un enorme león devastaba los rebaños de Anfitrión, su padre adoptivo. Durante 50 días, Hércules salió de cacería hasta que finalmente lo encontró, luchó contra él sin más armas que sus manos, y lo venció. Desde entonces se vistió con su piel. Cuando volvía a Tebas después de su hazaña, se encontró con enemigos de la ciudad, luchando solo contra todo el ejército, los derrotó. El rey de Tebas, agradecido, le dio en matrimonio a su hija mayor, Mégara, y a la menor la casó con Ificles, el hermano del héroe. Mégara y Hércules formaron un matrimonio feliz y tuvieron varios hijos. Y aquí podría haber terminado la leyenda si no fuera por la intervención de la terrible diosa Hera, que insistía en su venganza. Con espantosa crueldad, Hera le envió a Hércules su peor aliada, la locura. Perdida la razón, sin saber lo que hacía, el héroe mató a sus propios hijos y estaba a punto de disparar una flecha contra su padre anfitrión cuando la diosa Atenea, compadecida, lo golpeó con una piedra en el pecho y lo hizo caer dormido. Al despertar, Hércules, libre ya de su ataque de locura, se encontró con una realidad peor que la más terrible de las pesadillas. Sus hijitos yacían muertos a sus pies, asesinados por sus propias flechas. Cuando comprendió lo que había sucedido, Hércules quiso matarse. La vida ya no tenía sentido para él. Pero su familia y sus amigos lo persuadieron de que no era su culpa, una vez más había sido víctima de Hera. Entonces Hércules no quiso seguir casado con Mégara, ahora temía por la vida de todos los que amaba. Partió solo y desarmado hacia el oráculo de Delfos para que la pitoniza, esa sacerdotisa que hacía de intermediaria entre los dioses y los hombres, le dijera si todavía existía en su vida la posibilidad de futuro. Solo hay una forma de pagar tu crimen y aplacar a Hera al mismo tiempo, murmuró la pitoniza, envuelta en los vapores que provenían del fondo de la tierra. Sus ojos miraban sin expresión, sus labios temblaban, de su boca partía ese sonido extraño que era la voz de los dioses. Debes ponerte al servicio de tu peor enemigo, tu primo Euristeo, el hombre que recibió el trono de Argos en tu lugar. Cumplirás con los diez trabajos que te ordenen. Y si sobrevives, aunque la cruel esposa de Zeus no lo quiera, serás inmortal. Así comenzaron los diez trabajos de Hércules, o fueron dos. Hércules, el hombre que recibió el trono de Argos en tu lugar.